¿Qué estás dibujando? Al papá ¿Y eso qué? Al papá Papá, te hicieron un retrato Un retrato Y ahora llegamos al siguiente capítulo En el que la primera armada ha cubierto el rejón del bóscar Y en el que Tigre se entera de que hasta las rebotadas pueden ser demasiadas En ese día